así que ya saben pueblo querido pueblo ya aquí está Cholanda Manolito entonces creo que se están diciendo ahí muchos nombres póngame los nombres señorita directora como quieres que te llames yo creo que si le gustó a la gente que tú seas Tula y que yo sea Chola Yolanda y Tulipanes Yolanda y Tulipanes pues si bueno pues ahí hay que ver ahí a ver que el de Yolanda y Tulipanes ¿O cuál te gusta a ti? ¿Cuál te gusta? Chola y Tula, Yola y Rola no sé, Yola y Cola Ay no, la cola no Bella, Yola y más Tula hermosas, ay no entendía Oye Yolanda ahora yo te voy a entrevistar Yolanda ¿qué fue lo que pasó realmente con el guapayazo? ¿Por qué te regaló esa rosa? Ah porque él me quiere reconquistar, quiere venir a Los Ángeles pero lo primero que él quiere cuando viene a Los Ángeles quiere ir a Rodeo Drive, dice póngale a Manuelito la Nela Canela La Nela Canela La Nela Canela Y ya me imagino por qué dicen dice que la Nela ¿Por qué? Porque a unas que se llaman Manuelas les dicen Nelas Oh Nelas A ver vamos con Yola y Nela no sé, como que no rima tiene que ser algo que que dime con Yola y Tula Tula y Yola estamos como Tula y Yola como Yola y Tula Yola y Nela no sé, sigan donando nombre a ver señorita directora ponga comentarios ¿qué nos está diciendo nuestro público? ¿cuál sería el personaje de Manuelito? porque yo ya yo ya tengo a Xolanda así que yo soy la Xolanda la bichota o Britney la bichota no, la bichota está como muy muy whatever, ¿no? como que todas quieren ser bichotas ya exacto todas quieren ser bichotas Mayeli, bichota ahora que la Tula dicen por ahí que la Tula todas quieren ser las Tula las Yola no, la Yola casi nadie quiere ser ¿cómo me veo? pueblo, ahora me pongo en pantalla señorita parece un payaso, ¿no? parezco, a ver ay, qué divina me veo Manuelito, gracias Manuelito, gracias por haber traído a la mesa a Xolanda de nuevo porque como que Xolanda andaba medio olvidada pero aquí está su Xolanda querido pueblo quinto conductor pero la que también está llorando en México es nuestra querida Mayeli Alonso pero antes de llorar habló de que parece que tiene core powers Mayeli por favor la espera está a punto de terminarse ya que la empresaria Mayeli Alonso ya se encuentra en tierras mexicanas ahí la ex esposa de Lupillo Rivera se conectó para tener un momento de convivencia con su público y obviamente como siempre Mayeli dio mucho de qué hablar también durante el video presumió su bata de la casa de los famosos pero también habló de cómo sufrió en el momento que ella se miraba que tenía sobrepeso ustedes saben yo siempre he tenido productos para bajar de peso yo bajé de peso muchísimo muchísimo de peso en los años pasados era gordita siempre fui gordita bajé de peso y gracias a Dios nunca he sido flaquita mi estructura nunca ha sido flaquita yo siempre he sido una mujer pues con con pompi con pues gruesa ¿no? entonces yo llegué al punto en el que yo me sentía bien con mi peso el año pasado en en agosto yo decidí someterme a un tratamiento para crear embriones para yo en un futuro si no puedo tener hijos yo tengo mis embriones ahí se conjuntan con el de la persona que yo quiera o con o así o sea yo en ese tiempo pues no pensaba con nada ¿me entienden? nomás pensaba en mí en yo tener eso para si en algún futuro yo quisiera volver a ser mamá hacérmelos entonces yo me hice ese tratamiento fue un tratamiento de tres meses largo a finales del año me hicieron la extracción de de los embriones y y yo yo empecé a engordar desde ese tiempo o sea empecé a subir de peso el doctor me prohibió ciertos alimentos me prohibió me sacó de mi rutina que yo tenía yo veía que subía de peso y me pesaba cada tercer día yo decía fuck estoy subiendo de peso pero me sentía feliz ¿por qué? porque yo tengo la tranquilidad de que si en un futuro me pasa algo o la edad o whatever lo que sea y no puedo tener hijos y encuentro y quiero tener hijos oye déjenme les aclaro algo si puedo tener hijos soy fértil no o sea todavía no tengo 40 años nada que ver con lo que dicen de que ay está bien grande no lo hice porque me dio miedo tenía la posibilidad de hacerlo y lo quise hacer y cuando vi la báscula dije wey no mames o sea subí casi 50 libras en febrero fue cuando dije que pido y en ese tiempo fue cuando yo firmé mi contrato para la para la casa de los famosos me hablaron para las fotos para los videos y yo la verdad no les podía decir que no porque fue un compromiso en el que yo me metí entonces ahorita chicas yo estoy en el proceso ese de echarle ganas de bajar de peso de todo eso y yo en serio créanme que yo sé que hay gente que me vio en la casa de los famosos y dijeron ay wey que no vende productos para sí pero yo también tengo sueños yo también quise tengo un sueño de volver a ser mamá y no pasa nada a fin de cuentas el el peso es un número chicas eso a mi no me define si soy más chingona o no en la casa de los famosos voy a hacer mi régimen alimenticio como lo es voy a tomar mis productos voy a echarle ganas voy a y ustedes van a poder ahí fácilmente ver cómo me estoy alimentando cómo llego cómo voy a salir qué creen bebés pues voy a tener que estrenar esta miren nada más se me hizo como ay bien increíble para que esté aquí y no por no pensé que fuera yo capaz de yo capaz de hoy miren déjenme les enseño ahí va bebés ahí va poco a poco la empresa telemundo está echando la casa por la ventana ya que los expertos en entretenimiento aseguran que la más vista en este reality show sin duda alguna será Mayeli Alonso obviamente por la historia que tiene con los riberas por eso hoy aquí en el precio de la fama abrimos debate Team Mayeli me declaro Team Mayeli Team Mayeli Ra 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 soy Team Mayeli Ra 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 aquí en el precio de la fama yo hablo por mí no sé Manuelito pero yo soy Team Mayeli vamos mi querido Manuelito tu querida Mayeli que te bloqueó ya se encuentra en tu tierra si tú te encuentras a Mayeli en Guadalajara o en México porque te voy a mandar para el pasaje y para el hotel y todo tú vas a ir y vas a agarrar una banda en México y vas a ir afuera de la casa de los famosos y que la banda le cante y te juntas unos 10 y que la banda le cante de parte del precio de la fama ahí taca 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 claro que sí mi querido Ángel el trabajo es trabajo digo a mí me bloqueó sus razones tendrá pero eso no quiere decir de que pues yo la odie o esto o el otro si me entiendes entonces pues vamos a echarle ganas y pues muy próximamente pues entonces estaremos llevándole por ahí algo pues para apoyarla ¿no? en la casa de los famosos ya nos damos a la tarea de investigar si sería la misma casa o cambiaron la ubicación el chiste el chiste es investigar pues para poder dar allí es la misma casa es la misma casa Manuelito es la misma casa es la misma dirección yo tengo todos los detalles todos los datos chalala chalala ya estoy preparando todo para que tú te vayas a México y que escuche la banda ella y que le canten amor de los dos que le canten canciones de Jenny Rivera que le canten música de chick ah no de chiquis no ¿verdad? de ah no 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 cállate que le canten despreciado me voy que le cante ahí la banda a Macheli oye pero que interesante como ella pero viste que que cinturita agarró ya a Macheli si se le ve el vientre plano la verdad o sea yo la verdad pensé que se iba a ver un poquito más más llenita y me sorprendió cuando se levantó ahí en su live que estaba haciendo porque se le ve muy buena abdomen o sea no se le ve que esté subida de peso ni nada de eso pero Ángel ¿sabes cuál canción yo creo que sí le va a gustar que le lleve la de y échale Mayeli Alonso y arriba las mujeres la que le dedicó Jenny Rivera ¿no? la pa es este ¿cómo se llama? Parrandera rebelde y atrevida rebelde y atrevida así que por favor atáquenme atáquenme no me importa atáquenme yo me declaro si Mayeli si Mayeli pero mi querida Mayeli si creía que ella irse a México y dejar a su bomboncito solito para que otra viborona lo puedan ahí ver no mi amor Mayeli todo tiene un sacrificio y vea hasta rompió en llanto mi querido Manuel ¿verdad? me sentía solita y luego a mis a mis niños también los extraño o sea es difícil es difícil todo esto chicas o sea hay una parte en mí que que está contenta y otra que estoy como preocupada ¿sí me entienden? es como como una situación difícil porque yo estoy contenta con la oportunidad que se me dio ¿verdad? de estar aquí estoy contenta por eso pero hay una parte bien difícil para mí que hay que que es triste o sea el el tener pues mis niños lejos pues me preocupa como mi familia me molesta mucho la idea de de no tener como idea de saber que me perturba pues la idea de no no saber qué pasa afuera te quiero Mayeli te abrazo mi amor échale ganas tú eres una chingona eres una guerrera eres Mayeli Alonso y tú vas a poder con eso y más échale para adelante mi amor tú tienes que ser la ganadora de la casa de los famosos tú tienes que ser y es difícil Manuel es difícil separarse de sus hijos de dejar a Lupita de dejar al rey y estar allá prácticamente sola en un país que que no es el tuyo porque ella la mitad o la mayor parte de su vida ha vivido aquí en Estados Unidos entonces eso apenas está encerrado ahorita en el hotel pero imagínate cuando entre a la convivencia eso va a ser fuerte fuerte Manuel y los expertos apuntan y anotan que la más esperada de ese reality show es Mayeli Alonso bueno pues es que todo no yo me imagino que todo al final de cuentas te afecta pues obviamente la distancia no pues con tus hijos primero que nada todo que estaba acostumbrada por ejemplo a estar conectada a diario en las redes sociales en Instagram con sus fans de estar con tu novio con Edgar todos los días y pues de pronto llegar y pues ahora sí que sin nada de nada sin ningún tipo de comunicación ni con tus hijos ni con tu novio ni tener un teléfono allí para comunicarte pues yo creo que de cierta manera pues al principio los primeros días pues sí es como muy difícil ¿no? y me imagino que pues también pues para todos ¿no? imagínate de la única manera que Mayeli se va a poder distraer y todo mi querido Manuel es que se enamora de Tony Costa ay cuidado lo siento Edgar no ay oye déjame te digo un chisme hablando de eso ¿verdad? ya que estoy bloqueada y toda la cosa pues ya que ¿verdad? pues fíjate que ándale que en uno de esos lives que tenía Mayeli que se mete Tony Costa al live de Mayeli nada más que creo que les tienen prohibido interactuar entre ellos pues antes de ellos pueden meter en sus propios lives pero no pueden decir ni pueden hablarse ni nada de eso pero parece Angelito que tus profecías las profecías de Yolanda se pueden volver realidad ¿eh? cuidado porque se parece mucho a Evely cuidado Mayeli Edgar háblale háblale a Mayeli porque Tony Costa está bien bueno pero bueno pueblo quinto conductor imagínate que esto se hiciera realidad ay Dios mío nos coronamos Manuel mi querido Manuelito te quiero nos vemos el lunes tendrás en vivo hoy o no si voy a ir en vivo te voy a mandar la invitación para que no salgas con pretexto mándame la invitación porque hoy si me conecto con abanico o sin abanico con abanico perfecto Manuelito te quiero pero tienes que tener dos caguamas una para ti una para mí porque cibernéticamente yo me quiero poner pera contigo Cholanda quiere tomar contigo ya dijiste te voy a estar esperando con bombo y platillo te quiero disfruta tu fin de semana adiós pueblo quinto conductor los